Bueno, junto a Daniel Severiano Pavón, coordinador de las categorías grandes de colegiales, hombre con mucha trayectoria en el fútbol juvenil y en el fútbol de primera división, obviamente. Daniel, bueno, con novedades en colegiales en cuanto al fútbol juvenil, por cierto, para uno que viene siguiendo esta historia desde hace varios años, gratas novedades para los chicos, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy gratas porque, sinceramente, yo estoy muy contento, muy entusiasmado, hemos cambiado de lugar de entrenamiento, estamos en un lugar excelente, los mismos chicos están muy contentos, en el lugar donde puede rodar mucho mejor la pelota, de cualquier manera, siempre agradecido a la Municipalidad de Vicente López, que es la que nos consiguió, creo que el lugar también, ¿no? Bueno, sinceramente, tenemos todos los elementos para trabajar, hay muchas pelotas, los arqueros tienen su entrenador de arqueros, nosotros podemos coordinar mejor los trabajos semanales, nos ocupamos de toda la categoría de la misma manera, se trabaja y se juega un fútbol, digamos, vistoso en cuanto a donde lo dejen y también un equipo moderno donde presiona y corre y trata de jugar en la corte y en la larga de la misma manera, ¿no? Es decir, jugamos las tres categorías, tratamos de que jueguen de la misma manera, siempre son los jugadores que te dan el, digamos, la manera de jugar, ¿no? Cholo, bueno, el año está empezando a terminar, pero me imagino que los proyectos son los que abundan en este momento, ¿no? Nosotros estamos tirando, digamos, estamos viendo y evaluando a los jugadores para el próximo año y lógicamente creo que el año que viene, el año que viene va a ser mucho mejor que este año porque vamos a tener un lugar donde podemos entrenar mucho mejor, donde la dinámica nos separa, donde la pelota corre mucho mejor y donde los pibes están más contentos, ¿no? ¿Y ya encarando el tema de las pruebas de jugadores o todavía no? No, en noviembre quizás empecemos ya a mirar y a ver qué es lo que van viniendo. Igual, de cualquier manera, ya hay algunos jugadores que están trabajando en cuarta división, uno o dos en quinta y en sexta hay tres o cuatro que ya van a quedar, ¿no? Digamos que ya tenemos en mitad y seguramente seguiremos viendo y con el afán de mejorar mucho mejor nuestras divisiones inferiores. Sabiendo de tu experiencia con el fútbol juvenil, ¿importa y mucho en cuanto al trabajo semanal las comodidades que pueden tener los chicos, no? Sí, lógicamente que sí, las comodidades es muy importante, las comodidades muy importantes. Y hoy el fútbol, el jugador que no se cuida también, el jugador que no duerme bien y que no come bien está dando una ventaja enorme. Ustedes ven muy bien que hoy en día se juega con una dinámica increíble y los jugadores, principalmente cuarta, quinta y sexta división, que no estén preparados para estar cuando lo llamen de una primera división, no te sirve. Cholo, ¿sería importante volver a jugar reserva en primera vez? Para mí es muy importante sería, porque, ¿qué es lo que pasa en reserva? Sentimos las posibilidades de que, por ejemplo, hoy en día los 94 vos los estás dejando afuera y hay muchos 94 que vos, por dudar, que le queda medio año, por ahí lo dejas libre y van y explotan en otro lado, sin querer perjudicar al chico. Nosotros, lógicamente, a mí cuando menos jugadores libres yo dejo el año que viene, este año quizás, no sé, tenemos que evaluar todo todavía, pero cuando menos jugadores libres nosotros dejamos, quiere decir que mejor está el trabajo nuestro, ¿no? Bueno, ojalá se haga, porque sería muy importante realmente. Ojalá, Dios quiera que sí, que sea, y no tengo noticias, pero ojalá que sea así. Bueno, no te quiero evitar tiempo, estaba justo tratando con otra gente, pero vamos a tener varias oportunidades de seguir charlando. Las últimas palabras para lo que vos quieras. Bueno, primero y principal, agradecer al club, al club colegial, por brindarme esta oportunidad y por brindarme las posibilidades y entender que el juego juvenil se necesita de un cuerpo técnico bastante abundante, que sean muchos, ¿no?, para que poder trabajar de la mejor manera con los chicos. En ese sentido, estoy súper, súper agradecido, y bueno, y espero yo poder ser el formador, que siempre he sido, de muchos chicos, que tengan la posibilidad de poder jugar en esta primera edición, ¿no? Solo siempre es un gusto, siempre es un gusto charlar con vos después de tantos años. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh?